Saludos cordiales, el Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad de Postgrados del Estado comprometida con el Estado Constitucional de Derechos invita a los profesionales en derecho y servidores públicos a seguir sus programas académicos de alto nivel. Desde la Escuela de Derechos y Justicia oficialmente el programa en maestría en derecho mención derecho procesal administrativo con un claustro docente de alto nivel de impacto internacional y también para generar las competencias teóricas o prácticas que amerita el profesional de esta maestría, un perfil de egreso altamente cualificado y que responderá a las necesidades de la administración, tanto en el régimen jurídico procedimental, la función administrativa y el patrocinio en casos contencioso administrativo. Los esperamos. Somos IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado. Postula ya.